Muy buenas tardes, amigos y amigas. Yo la verdad que no me explico en qué país vivimos, ¿no? Yo de verdad que me da vergüenza de vivir en este país. Los reyes de España están de gira, de gira por España. No han dado un palo al agua en su vida, ¿vale? Ni la que le resta, ni sus hijos, ni sus nietos. Y su padre es, bueno, un supuesto cobrador de comisiones. Y aún hay gente en España que diga, ¡vivan los reyes! La verdad que a mí, vamos, a mí que no me incluyan. Yo en este país, yo no soy de este país entonces. Este país llamado España. ¿Cómo que viva el rey? ¿Cómo que viva el rey? A mí hoy me han descontado 320 euros en impuestos, ¿vale? Que van a ir al gobierno español. 320 euros. Llevo pocos meses aquí en España viviendo. Y un mes, y un mes de autónomo. Me han cobrado 320 euros de impuestos que van a ir al rey de España. Venga, ¡vame! Sabienistatual. Raimlo XIIII. Un salario譜. Laser Fox. Venganizando por el rey. Enseñedición.